Bien, señores, en breve estamos conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, ex presidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Alta Dirección de la Fuerza del Pueblo. Entonces, en lo que el doctor que estaba ahí vuelve y se conecta, pues a propósito, bueno, primero una información. Tengo la información de que el candidato presidencial, Gonzalo Castillo, tenía actividades hoy en Asua y en Baní. ¿Hoy? Sí, y decidió suspenderla, decidió suspenderla porque anoche él expresó su solidaridad con Luis Abinader y entendía que no era correcto que al tiempo que expresaba su solidaridad con el candidato presidencial Luis Abinader, pues se inmediatamente estuviera haciendo recorrido o haciendo campaña. Es decir, que por lo menos las actividades inmediatas que él tenía, me informaron que la pospuso justamente por la información en lo que tiene que ver con Luis Abinader. En los dos sitios mucha gente lo está esperando, sobre todo en Asua. Así es, pero parece ser, la información no es oficial, uno no fue un oficial del comando, sino de una persona cercana que me ha dado esa información. Me llamó un amigo de Baní y me lo dijo. Entonces, Melton, a propósito, el amigo que te dijo que investigara bien, en que realmente yo me hice eco de lo que él me dijo, pero oye lo que, oye lo que, oye lo que, oye lo que plantea. No, oye lo que él plantea, que era la base de lo que planteaba Manuel Rueda. La base de lo que planteaba Manuel Rueda. Por ejemplo, ¿cuál era el principal, quién es el principal folclorista del país? Radicalizado. Radicalizado. Perfecto, radicalizado. Bueno, pero estamos hablando de figuras, de intelectuales. Manuel Rueda también murió. Que fue lo que Germán le dijo a Manuel Rueda una vez. Entonces, me mencionan, por ejemplo, casos como lo de Máximo Áviles Blonda. Sí. Oeta Máximo Áviles Blonda. También me menciona el caso del distinguido presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál? Don Néstor Contín Aibar. Ah, sí. Una doña. Me menciona el caso. Ey, 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 Mérton, Mérton. A quien le agradezco cosas de por vida. Ah, sí, verdad. Pero, ¿verdad que era? Se propone. Julio. Julio. Ahí que hay que incluirnos, pues, ya no hay prejuicio con relación a eso. A Héctor Pérez Reyes, mi amigo. Ya es un derecho. Lo que hay que decir, no emplear la palabra correcta ahora, que es gay. Sigue mencionando. Que no es de perspectiva. Bueno, te puedo mencionar. Él me menciona aquí el caso de Giovanni Ferrua y de su esposa, Grey Coascou, que ambos, pues, tenían sus predilecciones. Entonces, de uno de los más grandes intelectuales franceses de todos los tiempos, Michel Foucault. Julio, habla de los extranjeros. Ustedes que hay una... De Oscar Wilde. De Oscar Wilde, por ejemplo. En la descendencia. Para comer para Alemania y para... No, coger para allá. Porque en la descendencia hay una hipersensibilidad. Es un tema. El doctor, el doctor... Bueno, ya no puede haber hipersensibilidad, porque ya ese tema... No tiene los tabúes que habían en otros tiempos. Ya... Porque yo no he visto un chido y un pájaro. Ya la gente... Ya la gente sabe que eso es una preferencia distinta y que hay que respetarla. Tú... Hay que respetarla. Tú crees... ¿Por qué Catrén hizo lo que hizo? Bueno... Eso desmiente ese punto de vista. Pero que va a ir. ¿Para qué yo pongo el tema? Lo tocó el señor. Lo tocó el señor. Tenemos al doctor... Perdón. ¿Por dónde? Tenemos al doctor Roberto Rosario Márquez. Ex-presidente de la Junta Central Electoral. Entonces vamos a conversar con él de inmediato. Antes de que entremos con... Julio, antes de la pregunta, doctor... Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Se ve bonito ese penco caballo que usted tiene ahí atrás. Ajá. Penco caballo, penco gallo. Ah, también. El cuadro tiene dos mensajes. Bueno, doctor. Vamos primero con... Con el expresidente de la Junta Central Electoral. Y lo que ha observado y lo que conoce en relación con el montaje de las elecciones del día 5. De acuerdo a su experiencia y a lo que usted conoce, de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿cómo andamos con la relación de esas elecciones del 5 de julio? Mira, se supone que estas elecciones no debieran ser complicadas, porque son elecciones donde va a descansar mucho, sobre todo en la habilidad y capacidad de los miembros de los colegios electorales, que son los que tienen el control administrativo el día D. Más bien, el esfuerzo de la Junta Central Electoral está dirigido a garantizar la operatividad de ese día. O sea, a garantizar que estén los materiales y todos los equipos disponibles para que el elector pueda ejercer su derecho al sufragio, pero sobre todo para que una cantidad importante de ciudadanos que ejercen función electoral puedan estar en condiciones de permitir que ellos accesen al aula, puedan votar y que las asambleas electorales, como establece el artículo 208 y 209 de la Constitución, puedan funcionar adecuadamente ese día. Desde mi punto de vista, yo... ...como siempre en el proceso de votación, y no se supone que tampoco deben haber grandes dificultades en el proceso de transmisión y cómputo electoral. No deben haber grandes dificultades porque el sistema que se está implementando para la transmisión y cómputo es el mismo sistema que se utilizó en el año que venimos utilizando ya de manera estable desde el 2008, desde el 2010, desde el 2012, y también se usó en el 2016, que es el sistema de transmisión y cómputo a través de escáner. En las elecciones del 2008, en las elecciones del 2010, en las elecciones del 2012, ese sistema no tuvo absolutamente ninguna complicación. Tampoco lo tuvo en el 2016. En el 2016, recuerden ustedes, que lo que pasó fue que hubieron dos sistemas de manera paralela, que fue el sistema de escrutinio automatizado y el sistema de conteo manual. El sistema que se va a implementar ahora fue el que se implementó en el 2016 como sistema de conteo manual. El otro que se implementó fue el de escrutinio automatizado, que funcionó según la propia Junta Central Electoral de los actuales autoridades, en un informe que Julio tuvo a bien leer en su momento, según participación ciudadana y según los técnicos de varias universidades, que en un 71% se implementó y que el otro 29% no se implementó porque no se conectaron los equipos o por falta de alguna capacidad, en algún caso, de algunos operadores del sistema, pero que según participación, vuelvo e insisto, en el caso que se contó automático y se contó manual, dicen ellos que dio al pelo, es decir, que fue bien. Entonces, ahora se supone que no debe haber problema. Vi que el presidente de la Junta anunció que los escáneres, que yo agrego ahora que son los escáneres de Roberto, porque antes se decía mucho públicamente, los escáneres de Roberto, como si eso fuera una marcha. ¿Cómo? ¿Y son los mismos? Como esos escáneres ahora salvaron las elecciones de marzo y van a salvar ahora las elecciones de julio, pues los escáneres de Roberto están dando un buen resultado y esos escáneres van de nuevo a salvar la elección y la democracia. ¡Qué noticia! Y con relación al voto en el exterior, escúchame, Cristian, con relación al voto en el exterior, doctor, ¿qué piensas? Yo, en mi gestión como presidente de la Junta, en el voto en el exterior, yo acostumbraba a tener el tema del voto resuelto generalmente en octubre o en noviembre del año preelectoral. O sea, hay siete meses. Yo, cuando llegaba a noviembre, ya todos los permisos se habían obtenido. Yo, un año antes, a través de Cancillería, tramitaba las solicitudes de autorización, porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, en la mayoría de esos países hay que hacer una solicitud, y en México, una solicitud de autorización al Estado Federal y después el Estado Federal transmite esa información a cada Estado asociado y, a su vez, esto tiene que transmitirlo a los condados o ciudades. Y eso llevaba tiempo, por tanto, yo lo hacía un año antes. Y ya yo, generalmente, en diciembre o enero, más tardar, tenía todos los permisos. Yo creo que hubo tardanza de la Junta en requerir esa información, al margen de la pandemia. La pandemia es algo adicional que se presenta. En general, no había nada para que empezaran a trabajar hasta hace un mes, más o menos. Lo que quiere decir que ahí hubo ciertos retrasos. Eso, al llegar la pandemia, se agravó, porque es más difícil conseguir un permiso después de la pandemia que haberlo obtenido antes de la pandemia, y entonces el Estado hubiera tenido que rechazarlo. Pero bien, yo veo que ahora se habla de que se va a permitir que se vote en el exterior donde quiera que lo autoricen. Sin embargo, ahí para mí el gran problema del voto en el exterior radica en la capacidad que tenga la Junta de orientar al ciudadano que vive en el exterior dónde va a votar. Porque es muy fácil ahora hablar del voto sin tener definido eso. Para resolver eso, todos los partidos políticos en el año 2016 y en el año 2012 solicitaron a la Junta Central Electoral que se permitiera que el elector que fuera a un colegio a votar con su cédula y que estuviera inscrito en el padrón de electores del exterior pudiera votar en cualquier colegio de su circuncrición. ¿Por qué? Porque eso permitía que fuera al colegio más cercano. ¿Cuál es la dificultad que hay? Que a menos de 20 días es imposible en Estados Unidos o en Europa decir a cada uno de manera individual dónde le toca ir a votar. No es tan fácil en Estados Unidos votar dos y tres veces como la gente cree. Lo pueden hacer quizás 10 gente o 15 gente, pero grandes multitudes votando dos veces es imposible porque ustedes saben que la distancia entre cada mesa de votación, entre un colegio y otro, van a estar instalados y hay que movilizarse hasta dos horas para llegar a un lugar de votar. Por demás, en Estados Unidos la movilidad cuesta cara. O sea, tú tendrías que ir y más horas que tendrías que hacer en vehículos o en condiciones especiales. Por tanto, no es verdad que nadie va a estar gastando 50, 60 y 100 dólares para votar dos veces. Eso no podrá ocurrir en dos o tres fanáticos que pudieran hacerlo, pero no tanto como para que impacte negativamente en el proceso. Yo diría que si la Junta tuviera interés en promover que la gente pueda votar, debe requerir de los partidos su consenso para que hagamos ahora en el 2020 lo mismo que ocurrió en el 2012 y en el 2016, que la Junta satisfició ese requerimiento de los partidos y permitió que los que tuvieran cédula, tuvieran inscrito y tuvieran una misma circuncrición votarán. ¿Por qué una misma circuncrición? Porque se está votando por el diputado del exterior y por tanto un elector que no sea de esa circuncrición no es bueno que vaya y vote en una circuncrición diferente por un diputado que no corresponde a su demarcación territorial. Yo creo que en adición a eso, la Junta debe tener cierta vigilancia para el funcionamiento de los colegios electorales para que no ocurra lo que pasa muy frecuente y ahora podría pasar más por el tema de la pandemia. Y es que una cantidad importante de miembros, de presidentes, secretarios y vocales de juntas electorales pudieran atemorizarse y pudieran no estar presentes el día de la votación. Y entonces habría que requerir personal que esté en fila, que no ha recibido los entrenamientos adecuados para que este personal pudiera integrarse. En ese sentido, yo soy de opinión que debe reforzarse el contacto con esta gente. Yo sé que la Junta Central Electoral ha dictado un protocolo sanitario para garantizar que el ciudadano pueda ir a votar sin el peligro, con el menor peligro posible de contaminación por el COVID-19. Yo quisiera sugerir, y sé que los partidos lo propusieron, la Fuerza del Pueblo lo propuso, yo quisiera sugerir que la Junta Central Electoral se asegure que todo el que va a ser miembro de una mesa, todo el militar que va a estar asistiendo con Policía Militar Electoral, todos los facilitadores, antes de ir a votar, se hagan la prueba del COVID-19. Que la Junta garantice que todo ese personal, porque no es bueno, que una persona que desconozca que pudiera estar contagiado por el COVID-19, esté sentado en una mesa exponiendo al contagio a su compañero de mesa, con lo cual va a estar aproximadamente 24 horas, o al elector que pudiera ir, pudiera tocar algún objeto, algún utensilio que de alguna manera ese elector haya podido contaminar, y entonces crear un problema de salud mayor. Estamos hablando de qué cantidad de personas, más o menos. Estamos hablando ahí, por todo, quizá unos 70. 80.000 personas. Esta gente yo creo que a veces le puede hacer la prueba rápida del COVID-19 unos dos o tres días antes. No creo que haya problemas, que hay una buena capacidad instalada de laboratorio. Lo que la Junta tendría que hacer es llegar a un acuerdo con todos los laboratorios, y que le den prioridad esos dos o tres días, por lo menos para la prueba rápida, para que haya una presunción de que no han sido contaminados esas personas al momento. Buena idea, muy buena idea. Antes de la pregunta, Cristian, una información, escúchame. Bueno, lamentable compartir la información del fallecimiento del padre, de nuestro querido amigo Omar Fernández. El padre de Omar Fernández, don Julián Fernández Hilario. Nos referimos a Omar Fernández, el actual director de casino y juego del Ministerio de Hacienda, nuestro querido amigo, Omar Fernández, que fuera durante muchísimo tiempo mano derecha de Juan de los Santos. Entonces, el padre de Omar Fernández acaba de fallecer, don Julián Fernández Hilario, y ya cuando tengamos detalles de la sonra fúnebre, que sabemos que en esta época están muy limitadas, muy limitadas tanto en horario como en tiempo, una serie de cosas, ya la veremos a conocer. Cristian, adelante. Sí, doctor, a ver si tiene información sobre una situación que preocupa a residentes en Toronto, a propósito del voto en el exterior, cuando Julio anunció que usted se iba a presentar en el programa. Tienen una serie, plantearon una serie de inquietudes. Ellos dicen que en marzo tuvieron que hacer un gran desplazamiento para poder votar, y que ahora la Junta los coloca hacia Estados Unidos. Me mandaron una muestra de una carta en que el alcalde de Toronto dice que no hay problemas en que se vote allá si se adoptan los protocolos del lugar. La impresión que ellos dan es como si la Junta no hubiese hecho las diligencias del lugar. Entonces, cuando dice que lo desplazan a Estados Unidos, además de que implica un gasto importante en el desplazamiento, la autoridad canadiense dice que el que sale tiene que luego hacer 12 días en la casa de cuarentena. Entonces ellos dicen, bueno, sería un gasto en pasajes, además de una cuarentena de 12 días. Lo más terrible es la cuarentena. Si usted ha tenido alguna información sobre esto, y rápidamente, si puede, ¿cómo se manejaba la situación? Mira, en los procesos anteriores se habilitaron dos oficinas de la Junta Central Electoral, una en Montreal y otra en Toronto. En Ontario nunca se abrió oficina, porque como que en Ontario, que es la capital, no había esa cantidad de electores. Pero sí se votaba en Montreal y se votaba ahí en Toronto. En Ontario creo que se ponía una mesa, básicamente para el personal que había, hay dos o tres personas, pero no había oficina propiamente operando. En el caso de Montreal, ahí hay un consulado, igual lo hay en Toronto. Se habilitaban mesas de votación que autorizaba el Estado. Si hay cuarentena, la Junta, aunque quiera, no le puede garantizar elección, porque simplemente tiene que autorizarlo la ciudad. Si la ciudad no lo autoriza, no es posible que ocurra. Lo más que se pudiera lograr y aún así pudiera tener restricción sería que en los propios consulados se instalara una mesa de votación. Ya eso no es culpa de la Junta. Ya es la restricción de la Junta. Porque al final de cuentas nosotros no podemos imponer las condiciones sanitarias de ningún país. Trasladarse a Estados Unidos de Canadá implicaría prácticamente la abstención de, yo diría que el 90%, 99% de los electores de esas ciudades, porque no es posible un viaje tan largo en estas condiciones. Primero, no hay vuelo. Lo primero es que no hay vuelo en sentido general. Y lo segundo es que sería terrestre y terrestre es todo un viaje. Yo lo he hecho y es un viaje muy largo y muy costoso. No creo que eso vaya a ocurrir. Por tanto, ahí habría problema. Doctor, antes de que usted nos recuerde que la entrevista se conceptó para el dirigente de la Fuerza del Pueblo, no para el expresidente de la Junta. Otra pregunta que tiene que ver con... ¿Y cómo? ¿Por qué pregunta el diablo? No, porque se que el doctor... Son indisolubles. Son indisolubles. Fue el presidente y fue el presidente de la Junta y todo. Fue una candelita de basurero. Fue una candelita de basurero. Entonces, mire, el presidente de la Junta ha dicho, dijo, hay unas declaraciones que están hoy en los periódicos, que se va a votar donde quiera que se haya autorizado. ¿Eh? Donde quiera que se haya permitido votar, que este permiso se va a votar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no sé si usted está de acuerdo con eso, de que, pues, aunque haya sitios donde no se pueda votar, que se vote en los lugares donde se haya producido la autorización. ¿Usted está de acuerdo con eso? O claro, incluso hay una gran cantidad de electores en todas las islas del Caribe, que no sé en qué va eso, pero sé que había dificultades porque no se habían estructurado las Ocles a tiempo y no se habían tramitado. Por ejemplo, en San Martín, en Curacao, Parú, en todos esos sitios hay muchos electores. Estamos hablando aproximadamente, creo que entre 15 a 20 mil electores que votan mucho de esas islas del Caribe y que creo que debieran tramitarse también para que puedan ejercerlo. Pero, como debe decir el presidente de la Junta, si el Estado receptor no lo autoriza, obviamente pudieran haber dificultades. Pero hay un tema a propósito del comentario que hace Julio de mi condición de presidente de la Junta. Ya algo con lo que moriré, ¿verdad? Nadie le quita eso, nadie se lo quita. Nadie se lo quita, como dice el hermano Eury. ¿Y el papel que ejerció? Mira, yo nunca como ahora me siento satisfecho, honrado y orgulloso de que me digan el presidente de la Junta. Porque puedo decir con satisfacción que hice una gestión que según dice la gente cuando me saluda, que es histórica. Histórica porque es la única gestión que logró transformar el registro civil en una institución. Y de haber dejado instalaciones para el funcionamiento adecuado de las oficialidades de más de 120 localidades, que hoy constituyen ícono de la fisionomía arquitectónica de cada una de esas comunidades. Y de haber avanzado en la estabilización del sistema electoral. Y lo digo hoy porque además de manera maliciosa por un tiempo, aquí se quiso dañar esa gestión por sobre la base de la de una compra inútil que supuestamente se hizo de los famosos escanes. Que se quisieron satanizar bajo el argumento de que estos escanes no servían y que la tecnología no se puede adquirir porque la tecnología supuestamente nada más se usa para una elección y nada más falso. ¿El arquitecto a Paufo qué dijo es? Julio Martínez Pozo, que llegó a ser observador electoral junto conmigo y lo sabe bien, que llegó a ir a Brasil, sabe que en Brasil, por ejemplo, que es el país que más usa votos automatizados en Venezuela y en otros países. El hardware, o sea, las máquinas de votación a veces duran hasta 20 años y pasan por 7 u 8 procesos electorales porque lo único que se cambia es el software, pero el hardware sigue siendo el mismo. Entonces ese hardware, por ejemplo, en Brasil se sigue usando hasta que se destruye y se sustituye por uno nuevo. Este hardware de los escanes que están ahí debiera durar por lo menos hasta las elecciones del 28, 24, 28 y hasta el 32 en buenas condiciones y quizás ahí entonces cambiarse. Ahora, aquí se hizo una campaña de que eso solo servía para una elección, se descartaron, se dijo que no servía para nada, se mantuvieron un almacén sin darle tratamiento y pese a eso lo utilizaron en marzo y lo van a usar en julio, lo que significa que la calidad del equipo es tan suficiente que aguante el maltrato, la desidia y la negligencia en su almacenamiento y aún así da resultados satisfactorios. Para mí esa campaña tuvo dos propósitos, primero desmeritar la gestión que yo encabezaba por razones no electorales como es el caso de mi involucramiento en la ejecución obligatoria como estaba de la sentencia 168.13 y de la ley 169.14 que la complementa y garantiza los derechos de esas personas. Y por otro lado, por la propia discusión que hubo ya con sectores que no entendían y no estaban dispuestos a aceptar un resultado electoral que no lo produjo yo, que lo produjo el pueblo dominicano y que en este caso la Junta Central Electoral simplemente es un canalizador de esa voluntad. Gracias a Dios, gracias a Dios en el día de hoy, ya todos los propósitos de abrir la boca y de reconocer con humildad que fueron injustos en el tratamiento de Roberto Rosario y que toda esa campaña maliciosa no tuvo otro propósito que, primero, dañar esa imagen, hoy restablecida, pienso yo, y segundo, además de eso, justificar la conexión, la compra de nuevos equipos y de nuevos instrumentos innecesarios que, por demás, sí resultaron inservibles, por lo menos para esa elección y que tuvieron un costo enorme para la ciudadanía que los paga con tributos. Doctor, vamos a la política, vamos a la política, déjame tirarle la primera, déjame tirarle la primera, déjame tirarle la primera, doctor, déjame tirarle la primera, doctor, déjame razón de Asisa, le pregunto por Asisa, porque se han publicado un conjunto de encuestas que, si uno no anota el nombre, difícilmente memorice su nombre, que plantean que el presidente Fernández estaría en un segundo lugar, sin embargo, las encuestas que publica el PLD, las que provienen del PLD, no dicen eso, las que provienen del PRM, no dicen eso, y las que provienen de medios independientes, no dicen eso, es decir, aquí hay cuatro orígenes de encuestas que se han estado más o menos publicando y dándose a conocer, y solo un tipo de encuesta plantea eso, es decir, las otras tres fuentes de encuestas plantean cosas distintas. Entonces, le pregunto por Asisa, porque yo soy del criterio que si el expresidente Fernández estuviera en segundo lugar, lo habría dicho Asisa, que ha estado en silencio, no quiere decir que no haya estado trabajando, probablemente está trabajando detrás de otros nombres. Entonces, explíqueme esto, doctor, ¿qué sabe usted? Mire, quiero pedirle que me reserve un espacio de tiempo para referirme a un tema electoral todavía, ¿correcto? Ok, ok. Pero vamos a este tema, mire, en mi caso particular, sí tenía contacto permanente con la gente de Asisa antes de la pandemia, después de la pandemia realmente, porque la mayoría de las reuniones que hacen la fuerza del pueblo son virtuales, y no he tenido contacto con Asisa, ni conozco si Asisa en este caso ha sido contratada o si está haciendo algún trabajo de campo sobre el particular. Yo, Roberto Rosario, no lo, no te puede dar esa información, partiendo de que tengo una información de primera o segunda mano sobre eso. En relación a los medios, no he visto ninguna encuesta de medios independientes. He visto encuestas... SIN, usted dice que SIN no es un medio independiente, el de Alicia Ortega, el de Fernando Azul. Bueno, un medio, y de SIN, y de SIN también. No, 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 no. No me disfrace la encuesta de Bernardo Vega. No, pero es para ellos. Pero es un medio que la propicia, doctor. Es un medio que la propicia. Es la encuesta de ellos. Esa es la encuesta de SIN. La encuesta de Bernardo. La hace Bernardo, pero es la encuesta de SIN. SIN, ellos son claras, dicen. Está bien, pero... Pero, Eury, Eury, oye, oye, yo estoy de acuerdo contigo, oye, como yo lo veo. Las encuestas de PLM y del PLD y las de Bernardo Vega. Pues para mí, la encuesta de Bernardo Vega son encuestas que están muy impregnadas por errores que él mismo definió. Bueno, y por tanto, no me merece ningún comentario particular. Yo sí te digo que en encuestas de trabajo que nosotros tenemos, en el día de hoy, la diferencia entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, a favor de Leonel Fernández, está un poco más encima de la diferencia que se da normal en el margen técnico que se da a las encuestas de un 3 o un 4%. Y lo está, y ha sido el resultado de un crecimiento constante. Yo no veo en este escenario la posibilidad de que el candidato del partido de gobierno pudiera ser quien compita en una segunda vuelta. Yo sí creo que ustedes y yo estamos de acuerdo en que en el escenario que hay hoy, hay una segunda vuelta, ¿verdad? En el escenario que hay hoy. Eso puede cambiar mañana. Pero luce que habrá una segunda vuelta y que esa segunda vuelta va a tener esos dos protagonistas. Si ocurriera la posibilidad, como dicen otras encuestas, la encuesta del gobierno y encuestas que Julio dice que son independientes, si ocurriera que el escenario fuera entre los protagonistas, Luis Abinader y el señor Gonzalo Castillo, si eso ocurriera, los seguidores del partido de gobierno tienen la dificultad de que todas las encuestas dicen que él perdería, que Gonzalo perdería en primera y que perdería en segunda vuelta. En segunda vuelta incluso más humillante todavía. Por tanto, la única opción, digamos, posible de esa franja de votación electoral que representa el bochismo, partiendo de que todavía dentro del viejo partido quede en reminiscencia del bochismo y de que nosotros nos identificamos como el partido que simboliza esas ideas, la única opción real es Leónel Fernández que sí puede competir exitosamente contra Luis Abinader porque puede recibir la votación de todo el segmento popular bochista que se ha expresado en los últimos años, desde el 96 hasta acá, más bien desde el 2004, hasta acá, de manera, hacia acá, de manera perspicuente. Por lo que yo no veo el escenario tan mal, yo lo veo muy bien, Julio, y pienso que la fuerza del pueblo ha venido haciendo un trabajo sostenido de crecimiento que se va a incrementar en los últimos días. Melton. Doctor, primero decirle que los dos cuadros están muy bonitos. Entonces, el que usted tiene a la izquierda es la iglesia vieja de Barrahorna, de la Santiago Peguero, que le llaman la Academia. El otro caballo, no sé por qué, es un caballo encabretado. Bueno, me lo regaló un pistol. Amigo, eso me lo regalaron cuando yo... Ese Barrahorna, ese es la iglesia de Barrahorna. Sí, bueno, eso me lo regalaron en una actividad que hizo la Junta, en el año 2000, 2000, voy a decir exactamente, eso fue en el año 2009. Sí, es la iglesia de Barrahorna. El de los caballos lo regalaron en el 99, cuando yo tenía la oficina ahí por la Julieta. Es que a usted le dice como que usted es un caballo encabretado ahí. Bueno, la pregunta es... Él es un penco caballo. La pregunta es, doctor, siempre yo he estimado como muy bueno y persona de bastante responsabilidad en su papel en la Junta Central Electoral. Siempre lo dije, siempre lo dije. Roberto, o lo daña o lo arregla. O lo daña o lo arregla. Pero no está con media actividad. A mí me cautiva esa actitud. Lo que quiero decirle, esa experiencia que usted tiene como expresidente de la Junta Central Electoral, que ahora vergüenza decir que van a usar los escándalos. ¿Qué le dice a usted el asunto de la abstención en términos normales y ahora con la pandemia aquí en República Dominicana y en muchos países donde se van a celebrar elecciones? ¿Por dónde andará entonces la abstención? Mira, yo no creo que vaya a haber una... Yo lo siento ahí de algunas medias, de algunas cuentas que se han hecho y de algunas predicciones que se han hecho sobre el particular. Yo me atrevo a apostar en este proceso la votación no estará por debajo de un 65%. Creo que habrá una votación relativa. La gente va a ir a votar. La polarización que existe entre estas tres fuerzas políticas, no sé si llamarles polarización o digamos el ánimo que hay de ir a votar y el interés que hay de ejercer los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, de alguna manera va a permitir eso. Yo no espero una gran abstención. Podría ser en el exterior, por las dificultades que ha habido, que no vote la cantidad que está acostumbrado a votar. Pero en el territorio nacional pueden tener por seguro que va a votar así. Miren, votar ya no es tan peligroso como lo pudo haber sido en febrero o lo pudo haber sido en marzo. Ya la ciudadanía, digamos que, vive con la cotidianidad del COVID-19. Ya lo conoce. Es más peligroso que ir a votar. Es más proclive a que usted ahora mismo cada vez que va a un tumulto a pedir que le den una ración de comida que iban tirando de las... No sé si han visto esos tumultos que los iban tirando desde guaguas y camiones. Por eso es que se dan de noche. De noche y de día. Cuando viven haciendo esos tumultos, más fácil usted puede contraer el virus en esas actividades que yendo a votar porque el protocolo sanitario que yo espero que sea enmendado por el Tribunal Superior Electoral porque el protocolo sanitario que se ha implementado es relativamente seguro. Y si se toman otras medidas que se están pidiendo en el Tribunal Superior Electoral sería todavía mucho más seguro. Por tanto, la gente va a ir a votar. Además, la gente quiere votar. Y eso va a permitir que tengamos unas elecciones desde el punto de vista de la participación que sea representativa del universo de los que están inscritos que es de 7 millones 7 millones 500 mil y algo de ciudadanos. Ahora, lo que sí yo quiero aprovechando tu pregunta, Melton, es decir lo siguiente. Mi gran preocupación es que en este proceso electoral la Junta Central Electoral ha archivado la ley 15, la ley del régimen electoral y la ley de partidos políticos. Aquí duramos 17 años luchando por tener una ley electoral y una ley de partidos. En mi caso particular hice un esfuerzo extraordinario. Primero, en la redacción de ambas leyes y segundo, en el seguimiento ante el Congreso de la República para que fueran aprobadas. Sin embargo, ninguna de esas herramientas, ninguna de las dos, ha sido tomada válidamente en cuenta para este proceso. Mira, en el caso específico de la ley electoral, la ley electoral fija un tope de gasto, fija en los 22 pesos para los partidos y algo menos para los candidatos. Pero además de eso, la ley electoral en su artículo, creo que en el artículo 156, establece quiénes son los que tienen derecho a hacer campaña y se establece que sólo tiene derecho a hacer campaña los partidos y los candidatos. O sea, no se le concede el derecho de hacer campaña a las compañías ya que hay empresas que están haciendo campaña de manera abierta. Por demás, después del artículo 202 y siguiente de la ley electoral, se establece un sistema de cómo deben estar estructurados los presupuestos. Usted dice campaña o dando servicios ante una emergencia imprevista, que es otra cosa. No, lo que pasa es que cuando eso está asociado a un candidato, ya es campaña. La propia ley electoral en los artículos 202 y siguiente. Salvar una vida es campaña. Y no había pandemia antes de la ley. Y lo que pasa, Julio, según la ley electoral en el artículo 203, 203, que habla de los presupuestos de los partidos, en el párrafo de ese artículo se establece que las donaciones, aportes y todo tipo de físicas o morales a partidos o candidatos se considera gasto de campaña. Por ejemplo, todos los viajes que se está haciendo a nombre del candidato del gobierno tienen que ser incluidos en el presupuesto de ese candidato. Todas las ayudas que se dan, todo el pan, el salami, todo eso debe incluido. Las casas que veo que está construyendo es parte del presupuesto. Las cuñas radiales que las emisoras o que la televisión o a través de la página web o a través de los periódicos virtuales o la prensa escrita y le están donando a los candidatos, a todos sin excepción, son parte, aunque son donaciones, entran dentro del presupuesto de campaña según la ley electoral. Por tanto, la Junta Central Electoral no ha practicado lo que el vicepresidente ejecutivo de la FINGU reclamó. El vicepresidente ejecutivo de la FINGU y de una declaración que fue reproducida ayer donde llamaba a que en este proceso haya equidad, pero la persona que debe garantizar la equidad y la igualdad en este proceso es la Junta Central Electoral. El artículo 208 y 209 de la Constitución de la República dice que es obligación de la Junta garantizar que en este proceso haya igualdad y equidad. Y la equidad parte de que la Junta tiene una serie de capacidades de tomar medidas cautelares que no la ha tomado para garantizar que esta esté presente. Bueno, para ponerte un ejemplo, Julio, en mi gestión sin haber ley de partido ni ley electoral hay una publicación, hay un libro más o menos de este tamaño, un libro muy voluminoso que contiene todas las medidas cautelares que se tomaron en mi gestión para garantizar la equidad y la igualdad. En este proceso electoral que es donde más inequidad ha habido y donde menos igualdad hay, esta Junta Central Electoral no ha tomado una sola decisión para garantizar que los partidos políticos y los candidatos puedan competir en el marco de igualdad y equidad que garantiza la constitución de la República. Y qué pena que es así porque eso afecta la legitimidad de los procesos. Lo ideal es que se tomen esa medida aunque lo que quedan son 20 días que aunque sea el final para dar la apariencia de que se ha tomado la Junta Central Electoral garantice eso. no es porque no haya habido gestión. La oposición sobre todo la Fuerza del Pueblo y el propio PRM en aliados han depositado una veintena de instancias que ninguna ha sido respondida porque el silencio administrativo es la característica en ese aspecto de la Junta Central Electoral. Se requiere que haya equidad sobre todo cuando en un proceso como el que estamos donde hay un estado de excepción vigente de alguna manera el estado ha tenido la facilidad de introducirse en el proceso mediante esos programas que dice Julio que son para salvar vidas pero que también son utilizados de manera maliciosa para beneficio de un candidato. Cristian Doctor ¿en qué medida está otro que tiene avión? ¿en qué medida está distorsionado todo este proceso? ¿cómo es? Perdón pero Merton es verdad que Gonzalo que tiene aviones pero cada viaje de esos debe ser computado como un gasto electoral y no está siendo computado como un gasto electoral. Ok Doctor ¿en qué medida esta situación de excepción que vivimos por el COVID perdón perdón Merton y además según el artículo 156 de la ley electoral el Eidosan no es un actor electoral y no puede hacer campaña y está haciendo campaña es una violación a la ley pero es de sus cuartos y de sus bolsillos ah pero eso no es así la ley la ley dice que solo pueden hacer campaña los candidatos entonces los 5.000 dominicanos que se queden allá no pero eso ok porque yo vamos con Cristian Cristian digo yo los médicos que se queden en Cuba Roberto Robertico Doctor el Estado asuma su obligación Roberto Roberto Robertico como hermano Roberto Roberto la distorsión por esta irrupción del COVID y en qué medida lo relativo a la extensión o la no aprobación de la extensión pudiera reconfigurar o llevar más o menos hacia la normalidad o a una relativa equidad el proceso electoral ya faltando 20 días porque la extensión que pide el ejecutivo se extendería hasta el fin del mes bueno y quedarían qué sé yo como 72 horas nada más de campaña abierta a los partidos y candidatos mira yo creo que el que menos debe promover la extensión de este Estado de sesión es el gobierno el presidente medina porque la gente va a pensar que él se quiere quedar a la mala con el poder que él lo que busca es usar el Estado de sesión para beneficiarse porque tú propiciar un Estado de sesión en medio de unas elecciones para que estas elecciones terminen en un Estado prácticamente en medio de unas elecciones o en medio de una pandemia doctor o de las dos cosas pero Julio Julio esa pandemia está en Estados Unidos está en España está en Suecia en Suiza está en Alemania y está en todos los lugares y en esos lugares hacen manifestaciones ejerciendo su derecho igualito que en todas partes menos aquí el único sitio donde tú no puedes hacer una manifestación porque te agarran presos aquí o la pandemia no es más fuerte en Estados Unidos y se permiten las manifestaciones y hay más obligado hay más obligado Julio el ciudadano tiene la obligación y el deber de garantizar su protección y la de los demás ahora bien tiene que tener una responsabilidad ciudadana ahora parece que no ocurrirá la fuerza del pueblo no votará por la extensión del Estado de sesión a propósito de la pregunta de Cristian si aquí se levanta el Estado de sesión no es verdad que vamos a salir los partidos a hacer actividades sin guardar la debida distancia o sin tomar las protecciones del lugar se tomarán las protecciones del lugar ahora lo que puede estar seguro y pueden estar ustedes seguros ustedes que lo que no va a ocurrir es lo que ocurre ahora que mientras a las 5 de la tarde los partidos políticos tienen que estar en su casa mientras eso ocurre aquí simplemente estoy en línea sí, sí, está en línea mientras eso ocurre los seguidores del partido de gobierno salen en la noche con gorra de Gonzalo a distribuir ayuda y a buscar adeptos eso sí eso sí si es ya un abuso y un uso desconsiderado de la miseria de la gente y sobre todo del Estado de salud de la gente ¿cómo tú vas a poner un Estado de sesión para que tu partido el candidato de tu gobierno salga de noche a esa campaña y si salgo yo que soy oposición me agarran preso? eso no es democracia Julio eso simplemente es un acto abusivo y nadie puede negar de que en todas las ciudades candidatos a senadores a diputados y además de eso los propios funcionarios del gobierno andan haciendo campaña después de las 7 de la noche en beneficio y en este caso solo porque si nosotros salimos no podemos hacerlo en beneficio del candidato del gobierno son los locos cuyos del PLD bueno Cristian me decía eso mismo yo les decía que hay muchísimos videos también de mucha gente de oposición haciendo lo mismo incluso yo no sé si usted vio que había una caravana de gente a las 9 de la noche como 10 vehículos y entonces lo que es igual no es ventaja están haciendo todo lo mismo gente que se pasa pero no es una política directa pienso yo le decía yo a Cristian Julio no es verdad que están haciendo lo mismo porque los policías a quien agarran preso es a la gente de la oposición yo no he visto uno del gobierno que hayan agarrado porque hayan salido en horas de la noche agarraron un hermano del ministro del ministro de salud pública usted no lo vio lo agarran preso porque andaba haciendo no 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 espérate según dijo el medio el medio que o según vi los twilets sobre esto en las redes sociales a él lo agarran no porque estaba haciendo campaña y no porque estaba borracho bueno yo voy a decir pero usted dice que estaba violando las leyes estaba violando las leyes después de las leyes lo que te aseguro es que se hubiese estado subiendo alimento dígame uno dígame uno de la oposición que no haya si yo estaba en campaña no era por violar es por violarse fue por violar eso que le queda porque porque está borracho no pueden agarrarse y yo nadie claro es por violar eso que le queda a él no lo agarraron porque en vez de estar distribuyendo alimentos para el pez yo te aseguro que si a mí me agarran después yo no se preocupa si usted lo agarra yo le hablo por usted yo lo sé si usted lo agarra yo le hablo por usted no se preocupe bueno señores gracias gracias al doctor Roberto gracias Marquez es presidente de la junta y dirigente de la fuerza del pueblo gracias doctor vamos a una pausa pero entonces regresar con el comentario de Cristian Jiménez cambio y fuera